Ya regresa Zabumafu Animales asombrosos en Discovery Kids Mocoimoco y morita que 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 qué Que 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 qué que 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 Kiko 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 erika que 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 Papel moligo va paper Si como eventually Me va Papel con papel Hola ¿RE% 00h4 ¿Podemos repararlo? ¡Sí, podemos! Cubra sus oídos, amigos. Esto hace mucho ruido. ¡Fabuloso! Bob el Constructor, el disco de Kiss. Tracy McDean es una inventora fuera de serie. ¿Te rompes una pierna? ¿Pierdes algo y no lo encuentras? ¿O quieres tener más éxito en tu deporte favorito? ¡Llama a Tracy! Ella te ayudará a resolver cualquier situación. Porque cuando hay problemas, se le ocurren sus mejores ideas. Tracy McDean, aquí, en Discovery Kids. Continuamos con Saboomapu. Otros pañales pueden desbordar acabando con la diversión. Nuevo Pampers Fresh Confort con capa Instant Seek. Ayuda a transformar el fris en gel tan rápido que casi no tiene tiempo de desbordarse. No tendrás que preocuparte por los desbordes. Pampers Fresh Confort con Instant Seek. Tengo y cómodo por más tiempo. Y ahora contracte y cierre de ajustable para aprovechar el pañal al máximo. Ahorras más porque dura más. Henry tiene muchos amigos. Algunos de ellos muy fastidiosos. Son criaturas pequeñas. Y grandes. Con miles de formas. Y colores. Y que están por todas partes. Anibales asombrosos. Aquí, en Discovery Kids. Estás viendo Discovery Kids. Bing y Bong viajan por las galaxias en busca de aventuras. Y aunque viven en el espacio. Y hablan otro idioma. Están muy cerca de ti. En este universo de nuevos mundos. Bing y Bong tienen cada día una nueva misión. Pequeños planetas. Con Bing y Bong. Así, en Discovery Kids. Un cuando llagón de felicidad. Así encontrarán un amigo en su lugar. Chei, 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 chei. El avión está invitesodos. Porque no puedo sentir que con estar bien. Que usar el cielo ascensante. Y vamos a ver el mismo ser Chey, 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 el avión. ¡Ay, eso es eso! Un locomóvil y los trenes de la estación. Me gusta hacer los cobotores. ¿Ya tienes tu boleto? ¡Súbete a bordo! Tomás y sus amigos. Tenía que hacer aquí el Discovery Clip. Continuamos con Sabumafu. Enseguida, los animales más extraños en Animales Asombrosos. Después inventos geniales con Tracy McBean. Y luego los poderes de un curioso en las aventuras de Henry. Aquí, en Discovery.